5 y 12, una mujer se salvó de morir tras la caída de piedras sobre su casa en Huarotirí. Sin embargo, sus animales terminaron sepultados. Un bloque de enormes piedras sepultó una parte de la casa de la señora Francisca. Se ha caído un muro, señores. Ha llegado encima una piedra, recién me he despertado. Las 3 de la mañana era, cuando estoy durmiendo, todo arriba había animales, gallinas, cúes, todo está enterrado. Acá atrás, todas mis cosas están destrozadas. Ella vive sola. Afortunadamente, su dormitorio no fue alcanzado por el derrumbe. Más preocupado, porque mi casa también no está construida. Estoy en casa de madera, no más yo vivo. Yo necesito más apoyarse. El derrumbe ocurrió en la Asociación de Viviendas Nuevo Amanecer de Mirador, Distrito de San Antonio, Huarotirí. Las piedras que destruyeron la casa de la señora Francisca, vinieron de un muro que se derrumbó. Uno de los tantos que están al borde del colapso en esta zona. Queremos muro de contención. Ya varios años hemos solicitado agua y desagüe, que es lo principal, que es un medio básico para la población. Y el apoyo, el apoyo de la municipalidad. Ni por la municipalidad de Chosica ni San Antonio, nos están dando el apoyo. Lo que pasa es que si no se atiende a tiempo lo que es la construcción de los muros, van a ceder y van a caer a las viviendas y van a ocasionar muertes. Según los vecinos, su acercamiento con su municipalidad ha sido verbal y escrita. Lo único que han conseguido es que les den 30 bolsas de cemento, pero no asesoría de cómo reforzar los muros, ni más materiales, y mucho menos mano de obra especializada. ¿Viven tranquilos, señor? No podemos dormir tranquilos. No podemos, estamos pendientes. Peor todavía cuando llueve bastante, no estamos pendientes. Tenemos hijos menores que tienen, no nos preocupamos por ellos. Vivimos en un lugar donde, es una zona donde no tenemos apoyo. Necesitamos apoyo del gobierno central. En el juego está la vida de todos nosotros. Los últimos sismos registrados en la costa peruana han debilitado aún más las estructuras de los muros que están sobre las casas de los pobladores de Nuevo Amanecer. Ellos piden ayuda para prevenir una desgracia. ¡Vivemos muros! ¡Suscríbete al canal!